¡Desahógate! En el Tlacuache de los 40 Bueno, se oyen las maldiciones Pero el nombre no Así que comuníquense por favor Al 55 516 6801 Y al 800 00 610 00 ¡Vámonos! ¿Quién y de dónde? Eric de la Ciudad de México ¡Eric, desahógate! ¡Sí! ¡Rudy! No sé si es Rudy o Paisy No, yo escuché la idea No, claro, no, se duda Rudy o Paisy ¿Qué fue? Dijo Paisy Yo escuché perro ¡Ay, Dios! Ya dijo Moroco que fue Paisy ¡Bien, bien, bien! Yo en la primera y va muy bien ¡Bueno! Hola, chicos Hola, chica ¿Quién habla y de dónde? Desi de la Ciudad de México ¡Desi, desahógate! ¿Esto es para Víctor? ¡Ah! Nosotros vamos a decirle Que se va a ir ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! A distancia En el programa más escuchado El Planeta Tierra Decirle a Víctor Que vaya y que chifla 20 ¡Qué bonito! De eso se trata ¡Sí, suave, suave! ¡Bueno! Llegó Bueno, bueno ¿Quién y de dónde? Dejémoslo en Leo de Morelia ¡Ya está, Leo! ¡Leo! ¡Hoy las mujeres andan con todo! ¡Leo, desahógate! ¡Sí, suave, suave! ¡Me voy a tocar! ¡Ay! ¡Ah! Quiero haberte muerto, le dito ¡Qué bueno que no dijo tu nombre! Porque si lo encuentras muerto Va a valer queso ¡Sí, cabrón! ¡Bueno! ¡Bueno, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Quién y de dónde? ¡Jonathan! De salud potosí Va para mi paciente ¡Jonathan! ¡Desahógate! ¡Qué triste! ¡No me voy a tocar! 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 ¡No me lo arregló en las calles! ¡Miré un perro desgraciado, dijo! ¡Qué boquita, eh! El Tlacuache de los 40